Muchos momentos interesantes en esta primera mitad, ¿eh? Un equipo parecía dominar en muchas bases del partido, pero no estoy seguro de que pueda seguir así después del descanso. Así pues, 0-0. Y se debe volver al menos uno o dos goles en la segunda mitad. La segunda parte ya está en marcha. Vamos a ver si es mejor que la primera. Que el Real Madrid y el Inter. El pase no llega al compañero. Buena posición. Punto la banda. Han cortado bien ese ataque. La pilota a corner. ¡Vaya manera de quitársela de encima! ¡Qué autoridad para robar! Bien, ganada la pelota, pero ahora hay que dársela a un compañero. El asistente marca la jugada. Estaba en fuera de juego. Un juego clarísimo, un cátedra limpio, ¿eh? Nada que objetar. Ha superado al defensor. El árbitro no ha visto falta, así que el juego sigue. ¡Qué todo! La piazo. La cede de nuevo atrás. ¡Un magnífico y veloz ataque! Cristiano Ronaldo. Taká. Di María. Cayó, pero el árbitro no ha pintado nada. Raúl Albiol. Siempre atento, el portero se anticipa. Samuel. Lo intenta, lo intenta y lo vuelve a intentar, pero no consigue abrirse paso. No, cortaron el pase. Igualísimo. Pierde la posesión. La pelea aérea es reñida. Capiaso. Samuel. Lucio. E-ho. Bacon. Abierta, Letty. Va a haber una sustitución. Nuevamente fuera. Mantienen la presión sobre el rival. Otro saque de banda en una cena peligrosa. Hay tres en el área. Esperan tres en el centro. La pone en el área. Vamos a entrar en los últimos 15 minutos del partido. ¡Cocó! Esa siempre es el portero. Chibu. Lucio. Abierta, Letty. ¡Gran pared! Ha sido mucho más rápido. Y le ha quitado el balón. ¡Eto! Buen trabajo para hacerse con la posesión. Siempre atento el portero. Se hace con el cuero. Abierta, Letty. No puedes perder más tiempo en la medular. Tiene que irse arriba. Nadie perfora la portería contraria y solo quedan cinco minutos para hacerlo. ¡Estás en el área! Levanta la bandera porque estaba en fuera de juego. ¡Bien señalado! Hombre, lo vería un ciego, ¿eh? No ofrece lugar a dudas en la jugada. Fuera de juego, clarísimo. Se está internando en la zona de tres cuartos. Vamos a ver si esta es su ocasión. El partido terminó con empate ya que ninguno de los dos equipos pudo tomar ventaja en el marcador. Así que... ...